Cada día veo la real pobreza en las calles, una pobreza de conocimiento y la falta de oportunidades educativas para nuestros jóvenes. Veo a nuestros jóvenes que quieren fe en los campus universitarios. Veo a nuestros seminalistas que desean cubrir esas necesidades. Los veo, pero ellos no pueden pagar sus propias colegaduras y necesitamos apoyarlos. Veo la pobreza en todas partes, pero también veo la generosidad como un claro remedio, una entrega radical. Tenemos una nueva visión para la diócesis. No miramos hacia atrás. Estamos entrando en una nueva era. Este año lo llamamos la campaña porque es de vital importancia para la iglesia local de la diócesis seguir apoyando los diversos ministerios católicos que se ofrecen. Le pido a cada uno ser lo más generoso posible para que la campaña de este año sea exitosa y así poder proveer para las necesidades de nuestra iglesia por el bien de los hijos de Dios. Estamos llamados a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Su participación, su compartir en esta misión, es compartir en la misión de Cristo, de brindar la salvación, la misericordia y el gozo a todos aquellos que lo necesitan. Cada donación cuenta. Ninguna donación es pequeña si lo da en agradecimiento por todas las penediciones que ha recibido. De generosamente y con gran amor. Y así nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán el don de la fe. En la diócesis de Columbus vamos hacia adelante con Jesús y los invitamos a acompañarnos en este camino. Gracias y que Dios los bendiga.